La vida es lo que me va, vuelvo en el cielo, porque es que donde sigo me quedando, porque está el Señor. ¿Quién está aquí? En Jesucristo está la iglesia, por si usted vio la gloria, en esta fiesta fue el primero que me llegó. ¡Levanta, se vuelve a arriba, le está ahora en el cómico! La maldita será llenada, si tú le alabas de corazón, por las penas y amarguras, escúchame, Cristo las cambia con tu emoción. Cuando se le alabas de corazón, por las penas y amarguras, ¡Levanta, se vuelve a arriba, le está ahora en el cómico! ¡Levanta, se vuelve a arriba, le está ahora en el cómico! ¡Levanta, se vuelve a arriba, le está ahora en el cómico! ¡Levanta, se vuelve a arriba, le está ahora en el cómico! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!